Caminando Polvo y amor te puedo ver Y seguir aprovechando Sigues aquí hoy mejor que ayer Y crecer y volver a sentirte en mi piel Conocer la primavera a tu lado Y soñar que estás tú para siempre bajo el cielo azul Pero despierto y me veo marchita Na na na, na 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 na, na 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 Te veo a mi amor Estar siempre en ti y crecer a tu lado Y creer que es así, Siempre has estado aquí volando Por te a viajar por el espacio ilumidor Y traerte mil estrellas para ti No pensarme en otras veces por te Morer para siempre La rana, la rana, la rana, la rana, la rana, la rana El sol ya lo ilumina Camino que me lleva a tu amanecer Solo ciego y a oscuras Un así te puedo sentir Y correr hacia ti Aunque te alejes de mi Sentirme acorralado Y llegar hasta el final Y mortalizarte en mi altar Y caer arrodillado La rana, la rana, la rana, la rana, la rana Por te a viajar por el espacio ilumidor Y traerte mil estrellas para ti No pensármelo dos veces por te No pensármelo dos veces por te Por te No pensármelo dos veces por te Por te Para siempre No pensármelo dos veces por te No pensármelo dos veces por te No pensármelo dos veces por te No, 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 por qué No, no, por qué No, no, por qué